Un total de 365 jóvenes de Chiclana ya hace uso de la nueva tarjeta monedero que el Ayuntamiento y la empresa concesionaria del transporte urbano colectivo Belizón Rodríguez ha creado para los menores de 18 años con el objetivo de que utilicen el autobús urbano y puedan desplazarse por el término municipal de una forma más segura y económica con un descuento del 80% en el precio del billete. En este sentido desde el consistorio chiclanero han resaltado la buena acogida de esta tarjeta destinada para estudiantes menores de 18 años que no sólo podrán hacer uso de la misma para desplazarse por la ciudad sino también hacia la zona de costa tanto en horario diurno como nocturno. El delegado municipal de tráfico y movilidad José Manuel Evera ha resaltado que se han llevado a cabo numerosas mejoras en el servicio de transporte urbano colectivo entre ellas la puesta en marcha de esta tarjeta monedero para estudiantes menores de 18 años que se suma a la tarjeta para personas jubiladas. También se han ampliado las líneas de autobuses con un cambio en el recorrido de la línea 6 a su paso por la zona de las veguetas además de las nuevas líneas hasta las zonas del llano de las maravillas o zanejos y san andrés golf. El delegado ha añadido que seguirán trabajando para mejorar el servicio con nuevas marquesinas además de una app para que el usuario pueda conocer en tiempo real donde se encuentran los autobuses en todo momento. El delegado municipal de educación y juventud José Alberto Cruz ha destacado que es muy importante que los jóvenes de Chiclana pueden disfrutar de estas ventajas con hasta un 80% de descuento a los billetes del autobús urbano por lo que en vez de pagar 1,20 euros por un billete en cualquiera de las líneas urbanas o 1,50 para ir a la zona de la costa. Estos jóvenes tan solo pagan 24 o 30 céntimos por cada viaje. ¡Gracias! ¡Gracias!